Estamos a 10 minutos de alcanzar las 9 de la mañana de estos buenos días, hoy en edición abreviada por aquello que les recuerdo que a partir de las 9 y 20 de la mañana despediremos el programa, puesto que estaremos en directo en el Ayuntamiento de Cádiz para llevarles a través de Onda Cádiz Radio y Televisión lo que es el Pleno de Organización del Nuevo Equipo de Gobierno. Todo ello, como digo, en directo a partir de las 9 y 20 de la mañana. Y hoy hemos adelantado una parte que consideramos imprescindible de nuestro programa todas las semanas, que hoy por cierto es su última semana, su última comparecencia por esta temporada que termina para la MEP, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Cádiz, con la que volveremos a estar una vez que haya finalizado el verano allá por el mes de septiembre. Y vamos rápidamente a presentarles a las invitadas. Nos acompaña en el estudio Nuria Sánchez, presidenta de la MEP. Buenos días, Nuria, y bienvenida. Buenos días, Guillermo. A pesar del madrugón que tú publicabas en Twitter esta mañana muy tempranito. Yo estoy acostumbrada a levantarme a las 7 y 20 de la mañana. Fíjate desde las 6 de la mañana que estamos dando tumbos por ahí, ¿no? Pero bueno, si efectivamente es un madrugón, yo os lo agradezco, pero entiendo que era imprescindible que hoy tuviéramos esta última cita con vosotras de la temporada. Y acompañan a Nuria Sánchez, a la presidenta de la MEP, Cristina Romero de Musicri. Buenos días. Buenos días, Cristina, bienvenida. Primer premio, además, de los recientes premios de la MEP. Sí, la verdad es que sí. Estoy muy contenta. Eso es importante, hablaremos de ello. Y también Rocío Cózar de Jerisol, que ha sido primera finalista. Buenos días, muchas gracias. Muy buenos días y bienvenida también. Premios anuales de la MEP. Hablábamos con Nuria Sánchez hace no muchos días aquí, en este mismo programa, de la importancia, de la trascendencia y, sobre todo, del prestigio que están adquiriendo los premios de la MEP. Pues la verdad que sí. Llevamos nueve ediciones. Esto significa que durante cada una de estas ediciones hemos resaltado el papel que hace la empresaria en nuestra provincia de Cádiz. Y hemos destacado algunos de esos modelos de referencia y hay algunas empresas que están creciendo, que se están consolidando y que están llevando la marca Made in Cádiz fuera de nuestras fronteras. En el caso de Cristina, larga trayectoria de Musicri. Has estado aquí con nosotros un par de veces. Sí, sí, sí. Creo recordar. ¿Cómo se recibe el que tus compañeras y por unanimidad te otorguen el primer premio? Pues la verdad es que fue una buena sorpresa porque no me lo esperaba. Esa es la verdad. Y, sobre todo, me alegro mucho por el jurado por haber sido tan sensible en el aspecto de dedicar este premio a parte de que me considero muy contenta por ser mujer empresaria, pero sobre todo a la música, que le haya concedido este premio a la música en general, porque se lo merece. Y, como dije el día del premio, es una asignatura pendiente en nuestro país y, bueno, pues me alegro mucho que haya tenido esa consideración este jurado. Sí, porque, además, convertir el mundo de la empresa, como es tu caso, y aquí hablábamos en su momento, en la docencia y, además, en la música, con todo lo que implica ello dentro de la cultura, y que sea reconocido por tus propias compañeras, por las empresarias de la provincia, es algo muy a tener en cuenta. Sí, aparte que la escuela es un negocio, evidentemente, pero es un negocio a largo plazo, porque, bueno, tratándose de la educación, pues hay que esperar que los alumnos lleguen, que tú te hagas valer, que te hagas reconocer, y, bueno, es un negocio, pues, de mucho tiempo, pero me alegro mucho que hayan tenido esa consideración. En el caso de Rocío, tú te has quedado fuera de la Champions, por así decirlo. Bueno, usando un símil deportivo, primera finalista, juegas la Copa de la UEFA, algo de eso. Pero, bueno, en este caso, bromas aparte, Rocío, es importante que en tu trayectoria como empresaria, un poquito más corta, creo que la de Cristina, es poquito tiempo, pero, bueno, tiene un mérito muy importante en el que tan poca trayectoria de tu empresa de Jerisón, ya seas primera finalista, hayas sido primera finalista en los premios anuales de la AME. Hombre, la verdad, perdón, nosotras, mi socia y yo, que no nos hemos podido acompañar hoy, estábamos muy orgullosas, sobre todo, de este reconocimiento de una trayectoria tan pequeña, y que haya sido reconocida por mis compañeras las empresarias. La verdad que nuestro proyecto es un proyecto también con una base muy social, porque lo que buscábamos en un principio siempre era la creación de empleo en la zona, y que esa creación de empleo fuera por empresas de la zona, y sobre todo por mujeres, que no vinieran empresas de fuera y que montaran el chiringuito, como yo digo, a su forma y a su manera. Era, no, queríamos hacerla nosotros, y buscando siempre eso, el empleo en un sector de población que estaba excluido del empleo, vamos, del trabajo. Porque la trayectoria de Jerisón en Rocío, ¿cuándo arranca? En el 2007, a través de una formación que hago, de un máster, yo siempre impulso a que todo el mundo se forme, porque es necesario, si no existe formación no puedes crear, y hago un máster de expertos en personas mayores y dependientes, y entonces me hablan de una ley que va a empezar a venir. Es la ley de dependencia. Vemos la necesidad en la zona de que haya empresas que sean capaces de cubrir ese servicio que va a necesitar esa ley. Y en el 2007 nos lanzamos a la aventura de Jerisón. Empezamos a llamar puertas sin que nadie nos conociera, con mucha ilusión, y entonces hubo ayuntamientos que empezaron a apostar por nosotros. Porque nuestro mayor cliente es el sector público, es la empresa pública. Los ayuntamientos, y la verdad es que es muy contenta, porque empezaron a apostar por nosotros, empezamos a hacer un servicio que les gustaba, uno o otro empezaron a llamar a uno y a otro, y la verdad es que hemos tenido que llegar a tener ocho municipios de la provincia de Cádiz. ¿Ocho municipios? Ocho municipios, con un volumen de trabajadoras de unas 250 trabajadoras. Pero de esas 250 trabajadoras, ¿puestos fijos de trabajo cuántos son? Pues realmente son puestos fijos, porque son trabajadoras que tú tienes que ir subrogando. A ver, tú empiezas a trabajar con ellas, un periodo de adaptación de uno o dos meses, y luego empiezas a hacerle contrato, al final las haces fijas y terminas con ellas la trayectoria. Si no hay ningún problema, tú empiezas a darle usuario, porque en nuestro servicio empieza la administración nos delega un usuario y nosotros prestamos el servicio. Entonces vamos rotando, son puestos de rotación y continuamente van entrando y van saliendo. Por las características de los usuarios, pueden fallecer, pueden pedir otro tipo de prestación, como una residencia, pero tal como entran, van saliendo. Es verdad que estos dos últimos años la ley ha estado un poco parada. Ahora es verdad que la ley no empezaba de acaso, pero ahora ha vuelto a tener un impulso por parte de las administraciones y empieza otra vez a haber mucho volumen de trabajo y mucha necesidad de trabajadoras. Sí, efectivamente, eso es lo importante, que además requieren una formación muy específica, dado el carácter de atención o de servicio, si es una empresa de servicios, que prestáis a vuestros usuarios. Son dos claros ejemplos, Nuria, tanto el de Cristina como el de Rocío. Primero, de la apuesta por el sector, por lo que es la creación de empleo, la creación de riqueza, porque tu empresa está ubicada en Medina, la tuya en Jerez de la Frontera. Son dos zonas bien diferenciadas de la provincia de Cádiz, pero con una alta demanda, primero de empleo, y por otra parte, algo que es muy importante, a pesar de que la provincia de Cádiz ha encabezado el pasado mes de junio lo que ha sido la creación de empleo. Ha tirado incluso de la bajada del paro en Andalucía, lo cual es importante, 4.000 puestos nuevos de trabajo. La lectura que se puede hacer ya es distinta en cuanto a la, o no, estacionalidad del empleo. Pero quiero decir con esto, esa apuesta precisamente por el sector de la creación de empleo y de riqueza de dos empresas bien diferenciadas, como es el sector de la docencia y el sector, en este caso, social, de servicios muy importantes. Para nosotras cualquier proyecto empresarial es importante y si además está liderado por mujeres, pues más todavía, porque uno de nuestros objetivos en la asociación de empresarias es equipararnos, que es posible, al nivel de emprendimiento entre hombres y mujeres. Es posible porque en otros países lo están consiguiendo. Actualmente, el número de autónomas en la provincia de Cádiz está en un 36% con respecto a los hombres. En los últimos dos años ha crecido un 2% y yo creo que, bueno, poniendo en valor y a través de la proyección de estos ejemplos, yo creo que podemos ir subiendo y creciendo el número de mujeres empresarias. Siempre digo que no es imposible, que es difícil, pero con fuerza, con constancia y con sueños, y con sueños se puede conseguir. Además, en los premios, Nuria, tú me lo comentabas aquí, no hace escasamente creo que 15 días, los premios anuales de la MEP cada año se ponen más difíciles. Claro, porque, bueno, nosotras premiamos o destacamos la labor de la trayectoria empresarial, es decir, tienen que ser cinco años y que ya con cinco años una empresa ya está consolidada. Y claro, pues, bueno, después de muchos años crecemos, aprendemos, sabemos cuál es el camino para el éxito de nuestras empresas y de nuestros trabajadores, entonces, lógicamente, cada vez está más difícil. Rocío decía antes que las empresarias han reconocido este premio. Realmente lo ha reconocido mucho más que las empresarias. Es un premio reconocido porque en nuestro comité del jurado, pues, estaba Confederación de Empresarios, estaba la Universidad, estaba la Delegación de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, estaba Zona Franca, estaban Jóvenes Empresarios, con lo cual son las empresarias y mucho más los que han reconocido, los que os han votado para que, bueno, fuerais destacadas en esta edición de los premios. Yo recuerdo que me comentaba Cristina cuando estuvo aquí hace ya dos años, si más, año y medio. Sí, bueno, año y medio, sí, un poquito menos. Y hablábamos de tu empresa, de MusiCri, y me decías, todavía hay gente que no entiende que la música no es algo añadido, superfluo, casi artículo de lujo, sino que algo necesario, que forma parte de lo que es la formación de una persona. De hecho, hay muchas personas que basan la formación musical en lo que es su dedicación profesional y su vocación también artística en la vida. ¿Eso se ha ido cambiando ese chip poco a poco? La verdad es que sí, desde que comencé hace 22 años era totalmente diferente a lo que es ahora. También el Día de los Premios dije que verdaderamente en este país, afortunadamente, ya cada vez tenemos más orquestas sinfónicas, tenemos más auditorios, y eso es trabajo y es economía, o sea, eso es crear músico para que sean profesionales, es abrir una puerta importante. Entonces, pues, no hay que dejar de olvidar eso, ¿no?, porque realmente el músico también es un trabajador. Está claro, y además, aquí teniendo en cuenta, y yo creo que todo el mundo lo entiende, que la música no solamente es interpretar un papel pautado, con un pentagrama, etcétera, La música, a través de la música, también se enseñan valores, el compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo, la disciplina, o sea, que son muchas cosas que van inherentes a lo que es la propia música en sí. Hombre, el valor humano que tiene la música, como tú has dicho, es muy importante, es una educación integral que proporciona al ser humano y te abre puertas a otras cosas y desarrolla en él algo que otras materias no hacen. Entonces, esto no lo tenemos que olvidar y, bueno, el fin es siempre que, por lo menos, si no son músicos profesionales, pues que sean buenos aficionados y que tengan una cultura bastante grande, que la preparación en la persona es lo más importante, como ha dicho Rocío. Y además estamos en un país con una larguísima tradición musical. No hay población que en España, que no hablamos Andalucía, hay pueblos con mil habitantes que tienen su banda de música. Por supuesto. Y no son profesionales, quiero decir, es esto el director, que tiene que ser, por lo visto, de oposición y empleado, pero el resto son chicos y chicas muy jóvenes que dedican parte de su tiempo libre precisamente a la disciplina de la música. Preciosa, por otra parte, una que forma parte de las bellas artes y que es la música. En el caso de los mayores, Rocío, estamos viviendo una época, yo digo que esto es una ola de calor con prórroga, con tiempo añadido, que parece que poco a poco va acabando, en la que ahora tenéis que estar quizás muy pendientes dentro de esa lida de dependencia de personas mayores que viven en situación de exclusión social o casi en riesgo, en soledad, con alguna que otra patología, a la que tenéis que estar muy encima de esas personas para evitar sustos que desgraciadamente suelen ocurrir. Nosotros en nuestra empresa tenemos una serie de protocolos que se siguen, como yo digo, por mis profesionales, formadas y motivadas. Siempre digo motivadas porque si en este tipo de trabajo no te motiva, no podrías seguir para adelante en este tipo de sector. Ahora mismo tenemos como una especie de alarma, no le llamamos alarma, sino de un poco de más cuidado con, en el que las profesionales intentan que los mayores y los dependientes, que no nos olvidemos que también tenemos dependientes, sigan sus pautas de vida normales dentro de estas circunstancias de igual que ahora, igual en invierno, cuando las temperaturas son muy bajas, también hay que tener... El problema de este tipo de servicios es que solamente acudimos al domicilio una o dos horas, no se pueden cubrir el día entero. Entonces tú lo que haces es un poco pautar a tanto los cuidadores que están con ellos, como a ellos mismos cuáles son los que tienen que hacer. Pero normalmente ellos tienen familiares y personas cercanas que le ayudan. Si no, sería imposible mantener este servicio. Yo siempre lo digo, este servicio tiene que ir acompañado de una red de apoyo grande. Por eso de aquí hago como una especie de demanda de administraciones para que no lo dejen y para que sigan ayudando en este tipo de servicios. Se ha puesto en marcha precisamente ese protocolo a través de distintas instituciones, como es los servicios sociales a nivel regional y a nivel provincial y municipal en cada ayuntamiento, y a través de Cruz Roja, concretamente, con las empresas, como si en tu caso una red completa en la que están muy pendientes de personas mayores para evitar que las altas temperaturas, que a todos nos afectan naturalmente por una persona mayor con alguna que otra patología o que no tiene quizás la capacidad de reacción lo suficientemente importante como para reaccionar ante lo que ellos consideran... Bueno, consideran no. Por ejemplo, algo tan básico como dicen, no bebo agua porque no tengo sed. Y para una persona mayor es imprescindible beber agua aunque le salga, como se dice, por las orejas. Pero necesitan hidratarse porque pierden mayor cantidad de líquido que los que somos un poquito más jóvenes pero que también llegaremos a esa edad. Yo tengo una pregunta porque como presidenta de la AME, pero también como empresarias, que son las tres, me imagino que hay algo que no sé si os ha agradado o no particularmente, pero que ha sido recibida, una buena noticia por parte de todos los autónomos, de esa rebaja del 15% en IRPF a nivel general para todos. Yo creo que mejor que una paga extraordinaria un regalo de verano, ¿no? Bueno, yo no lo veo como regalo. Es una regla, tú me entiendes. Claro, claro. Oye, que aquí tengo un 15% de impuestos en IRPF y ya me contarás. Entiendo, y es mi obligación rectificarte. Por supuesto que sí. No es ningún regalo, yo creo que es... Entre comillas. Entre comillas, pues entrecomillamos que ese regalo, pues la verdad es que es muy bienvenido y muy bien recibido. Todo lo que sea facilitarnos el camino, los premios se llaman marcando el camino. Ese camino, para muchas, bueno, para todas, está lleno de obstáculos y de barreras. Cualquiera de esas barreras que sean más pequeñas o esas piedras no las quitan del camino, es mucho más fácil y es mejor para todos, porque todos y todas ganamos. O sea, que yo estoy contenta, claro. Está bien, un 15% de rebaja de impuestos que los autónomos, aquí lo hemos comentado tú y yo muchas veces. Algo más tenemos que hacer, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Hay que conseguir más. Pero, hombre, un 15% de rebaja de impuestos es algo siempre muy importante para los autónomos, para vosotras que estáis, todos los autónomos, machacados, literalmente, a impuestos. Entonces, aportáis, aquí lo hemos comentado, el 85% del PIB de este país proviene de vosotros, de la pequeña y mediana empresa. Y, sin embargo, os negaban el pan y la sal. Sí. Cuando los autónomos también, aparte de ser lo que tú has dicho, la base principal del país, cuidamos mucho a los trabajadores, porque realmente si nos funcionan y nos dan recursos para que la empresa siga estupendamente, pues entonces los cuidamos y los queremos y los mimamos muchísimo. Con lo cual, no somos personas de decir, bueno, ahí ya te quedas a partir del tercer año o a partir de cuando yo diga, ¿no? Sino que realmente los queremos y los cuidamos mucho, claro. Ahora, con esta época vacacional y de verano, bueno, vacacional, quiero decir de verano, en la que todo un poquito se ralentiza, es hora de hacer balance. A pesar de que Musicri sigue funcionando también en verano, aunque hay unos días que... Sí, estamos un poquito de vacaciones. Hay que descansar, evidentemente. A la hora de hacer balance, después de un largo y duro año que queda atrás prácticamente, ¿qué balance haces tú, Cristina? Pues yo estoy muy contenta porque la gran mayoría de los alumnos continúan con nosotros el año que viene, que ha habido una alta de matrículas importante, mucho mejor que el año pasado. Y la verdad es que todos los proyectos que ha llevado la escuela adelante, como los ciclos de música que se han hecho en la ciudad y los mismos ciclos que se han organizado dentro de la escuela, pues lo importante es que ha habido público, que la gente nos sigue y económicamente pues puedo decir que ahora mismo estoy bastante contenta porque que sean fieles los alumnos y que continúen ahí es por algo, porque bueno, porque les gusta cómo trabajamos, ellos son felices, están contentos, están aprendiendo y bueno, el índice de matriculación nueva pues siempre es algo de agradecer, claro. ¿Y en tu caso, Rocío? Yo le llamaría este año el año de Sí Puedo y Sí Se Puede. Nosotros el año pasado, a finales de año, perdimos uno de los contratos más importantes que teníamos con diputación y salió una licitación y la perdimos. Lo cogió una empresa grande y nosotros nos quedamos con dos pueblos. Entonces era como un poco volver a empezar. Entonces nos hemos dado cuenta que sí se puede, que esa puerta se puede volver a abrir, se puede volver a empezar y puedes empezar con tus cifras otra vez, tanto de empleo como económica, subir para arriba. Porque nosotros siempre hablamos de dos cuentas de resultados, una cuenta social y una cuenta económica y se puede volver a empezar. Hombre, la económica después de esa trayectoria desde el año 2007, no solventada naturalmente, pero sí asentada. La social, la del trabajo, pues está claro que hay que reinventarse un poco o abrir caminos o puertas, como bien decías, que quizás no se habían abierto y que ahora la necesidad obliga también. Y empezar nuevos proyectos también con una base social y empezar a andar y con nuevas ilusiones y volver otra vez, como yo digo, a llenar la mochila y volverla otra vez a vaciar con resultados satisfactorios para ti. ¿El verano es ahora de más trabajo para vosotros? Es el mismo, nosotros siempre tenemos el mismo pico de trabajo, según cómo van llegando los usuarios. Nosotros no descansamos, ahora antes de entrar estábamos hablando y nos preguntaba la compañera que si cogíamos vacaciones, nosotros no podíamos coger vacaciones porque nuestro trabajo siempre va, pueden aparecer dos usuarios nuevos, tres, cuatro, ahora quedarte tranquila, pero el volumen de trabajadoras es el mismo. Entonces, realmente no tenemos un periodo estacional tranquilo, siempre es más o menos igual, porque vamos a ir rotando y ya. Hombre, Lucía, porque probablemente por aquellos de que hay familias que se marchan unos días de vacaciones, a lo mejor el abuelo o la abuela pues no tiene ganas de que le den jaleo y se queda en casa solo y, oye, siempre es una empresa, es decir, un par de horitas, tres, que esté de compañía, que atienda la medicación, la comida, etcétera, y que puedan atenderle y acompañarla. Como he dicho anteriormente, nuestro mayor cliente es la administración. A nivel privado existe muy poca demanda, porque la demanda es cubierta por otro tipo de trabajo realmente. Y aquí la administración puede coger vacaciones, pero sigue habiendo usuarios de manera intermitente. Y en el caso de la AMED, ya lo hicimos hace, como digo, algunos días, pero si realmente ahora tú tampoco te vas de vacaciones, probablemente descases unos días, pero la AMED tiene que seguir funcionando y tu empresa también, no lo digas. Yo he puesto en el Facebook, me voy unos días de vacaciones, pero es para que no me molesten, pero realmente no me he ido, no he cogido viajes. Que sepan que no, que va a estar. Es que me ven aquí y dicen, ¿dónde estás de vacaciones? No he cogido ningún avión. Lo de los días de vacaciones era un poco de decir que voy a descansar. Ha sido un año muy intenso, no duro, intenso. ¿Por qué? Porque yo me propuse, cuando nos dimos cuenta, que cumplimos 18 años, algo tenemos que hacer. Vamos a celebrar todos los años que podamos, los 15, los 18, los 20, todos los que podamos. Y entonces, pues para celebrarlo nos hemos tenido que mover muchísimo, hemos tenido que llamar a muchas puertas. Dos de esas puertas son tres puertas, Diputación de Cádiz, Zona Franca, y Confederación de Empresarios, que nos han apoyado para celebrar el 18 aniversario uno de los actos, que ha sido el premio AMEP. Entonces ha sido un año muy intenso, porque a mí me gustan las cosas intensas, que se muevan. Y hemos tenido muy buenos resultados en cuanto a representación en la provincia de Cádiz y mujeres que nos siguen, que se han acercado a la Asociación de Empresarias. Hemos ayudado, y de lo cual me siento muy contenta, hemos ayudado a poner en marcha varios proyectos de empresas de mujeres. Y esa ha sido nuestra recompensa. Celebraremos el 18 aniversario, clausuraremos el 18 aniversario con el mayor festival de empresas, el femenino, a nivel nacional, que se va a celebrar en Cádiz, en el puente de octubre. Y ya iremos informando. Y hasta ahí puedo leer. Women's Weekend Cádiz. Women's Weekend Cádiz. Algo de eso que comentabas tú la última vez, hablabas de octubre, de algo, pero va a ser efectivamente la mayor reunión de mujeres empresarias que se ha celebrado a nivel andaluz, ¿puede ser? A nivel nacional. A nivel nacional. Se van a reunir aquí, en Cádiz, en el puente del mes de octubre. Hablamos del puente del Pilar, concretamente. Este año ha sido un año importante en cuanto al incremento de mujeres adheridas a la MEP, lo cual supone creación de empresas. Sí. Yo normalmente siempre vengo en positivo. Y hoy también voy a venir en positivo. Han sido muchas las que se han acercado, pero también tenemos que trabajar mucho más desde la asociación. Es una crítica que yo me hago. La conciencia de asociacionismo y de crear las redes. Las mujeres históricamente hemos estado solas en nuestras reivindicaciones y hemos pasado mucho tiempo, demasiado tiempo, en las cocinas, en el ámbito doméstico. Y ahora pasamos demasiado tiempo en nuestros despachos. Pues la soledad del despacho es muy dura. Entonces yo hago un llamamiento para que esas mujeres empresarias que están ahí, que trabajan en silencio, que salgan a la calle, que cooperen, que entren en las redes del asociacionismo. Y por supuesto, cuando ya consigan triunfar y que les vaya bien la empresa y que cojan un camino muy alto y muy grande y crezcan, pues es injusto que se olviden de nosotras. Y eso es un poco la queja que tengo. La reivindicación que siempre es positiva, reivindicaros como... Si las grandes, las buenas, las que triunfan, las que prosperan, gracias a una ayuda o gracias a ese apoyo que le hemos dado, se nos van, seguiremos con nuestra misión que es muy importante, que es la más importante, que es ayudar a crear empresas. Pero las que ya han creado, las que ya están creadas, deberían, entiendo, aportar a la asociación y a la sociedad parte de lo que ellas han recibido. Es obligado, por otra parte, entiendo. Además, todas las empresarias que han ido pasando durante toda esa temporada, desde el pasado mes de septiembre y hasta ahora por aquí, por el programa, por todas las semanas, insisten en lo mismo siempre y inciden mucho en el tema de decir, hemos encontrado un apoyo que no sabíamos que íbamos a encontrar por parte de la AMEP. Y así lo decían la pasada semana, aquí lo comentaba una empresaria, decía, yo no me imaginaba que se me pudiera asesorar y ayudar de la manera... Es importante tener ese respaldo, ese colchón, por así decirlo, en el que gente entendida y profesional te dice, por aquí sí, por aquí no, esto quizás así, esto quizás de otra forma, con lo cual empiezas la andadura profesional siempre incierta, con ciertas garantías. Guillermo, yo no sé si nuestro mensaje llega de la manera que nosotras queremos que llegue a las mujeres. Yo estoy convencido de que sí. Yo no sé si llega o no llega. Lo que sí es cierto es que llevamos 18 años. En mi discurso, en los premios, decía un mensaje que iba para todas las administraciones públicas y demás, y organizaciones privadas y empresas y demás, y decía, no nos llamen para rellenar espacios ni para rellenar eventos, porque es verdad que la mujer lo hicimos mucho en cualquier evento. Es verdad, es verdad, es verdad, pero no lo voy a decir yo. No habrás un debate que no podemos continuar porque no tenemos tiempo. Pero es muy interesante. Porque sabes mi opinión con respecto a eso. Sí, bueno, pues no nos llamen para eso. Llámenos ustedes para diseñar planes de crecimiento, planes de empleo, planes de consolidación de empresa, porque durante 18 años, no solamente la asociación, sino las mujeres que tenemos detrás, ya hemos aprendido mucho. Mira, el que todavía entienda, y no tenemos nada más que un par de minutos, el que todavía entienda, y aquí tú lo sabes que lo hemos hablado alguna vez, el que todavía entienda que la mujer es un simple elemento decorativo o representativo de algo, que se... bueno, me voy a callar lo que voy a decir, porque no es hora, no es hora, no es momento, es muy tempranito, y no se puede decir. Yo creo que eso está por parte de mucha gente ya superado, particularmente de los hombres, con lo cual yo repito lo que muchas veces he comentado. Esa frase siempre conocida de, detrás de un gran hombre, no, detrás de un hombre no hay nadie. Al lado de un hombre, no tiene que estar ni delante ni detrás, al lado de un hombre siempre hay una gran mujer. Y ahora puede haber otro hombre al lado. También. Y al lado de otra mujer. Y a la otra mujer también. O sea, que hay esas cosas. Por eso digo que esas cosas me parece que debatirlas no, porque no tienen sentido ninguno. Muy rápidamente, una pregunta de tipo económico, tú como empresaria y al tanto de la actualidad. ¿Qué opinas de Grecia? Uf, pues que no sé cómo, porque ellos tampoco lo saben, y yo que no soy experta en macroeconomía tampoco, pero sí soy experta en microeconomía, y yo creo que hay que darle una solución, hay que apoyarla, porque si no haríamos, Europa va a hacer un ridículo mundial, y se van a reír de nosotros los americanos, los rusos y todo el mundo. Así que tenemos que buscar una mejor solución. Es una forma de verlo, pero también hay que decir que no podemos dejar en Europa que se rían de nosotros. Alguien me preguntaba ayer que le explicara de forma sencilla, y lo digo muy rápidamente, cómo le explicaría lo que ocurre con Grecia. Es como si usted va al banco y le dice, no me pasen más el recibo de la hipoteca, no me pague usted y no me pasen más los recibos de la luz, ni del agua, ni del teléfono, ni del colegio, ni de la comunidad. Ah, por cierto, ¿me pueden dar otro préstamo? ¿Qué me hace falta? ¿Lo han entendido? Bueno, pues más o menos es eso. Que no tenemos tiempo para más, únicamente agradeceros el madrugón importante que habéis dado, desde Medina, desde Jerez, y Nure también, presidenta Cristina Romero de Musicri, primer premio de los premios anuales de la MEP de este año, gracias por haber estado aquí, felicidades, y ahora toca disfrutar un poquito también del verano. Sí, muchas gracias Guillermo. Gracias a ti, enhorabuena. Y Rocío Cosar, finalista, primer finalista de la empresa Gerisol, de estos premios anuales de la MEP, felicidades también, gracias por haber venido. Y Nuria Sánchez, presidenta de la MEP, felicidades también a ti, como cabeza representativa y visible de la asociación, y que hace posible que estos novenos premios anuales, los premios de la MEP, hayan tenido la repercusión que deben tener, y el reconocimiento a las mujeres empresarias. Muchísimas gracias Guillermo. Y por habernos acompañado toda esta temporada, supongo que podemos contar con vosotros también, a partir del mes de septiembre. Feliz verano a las tres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Igualmente. Y nos tenemos que marchar en esta edición abreviada del Buenos Días del Día y Hoy. Recordarles rápidamente, al hilo de la actualidad, que como comentábamos a las ocho, el gobierno de Alesi Sipras acaba de anunciar que el corralito se mantiene hasta el día trece como mínimo. Es decir, que el dinero se va acabando, pero no se hará nada hasta que no se tenga constancia cierta de que la Unión Europea va a conceder el tercer rescate. Algo que parece un poquito improbable. En fin, que a partir de las nueve y media, bueno, las nueve y media ya, desde cinco minutos, el pleno del Ayuntamiento de Cádiz. Recuerdan a las Ketchup, allá por el año 2004, más o menos, pues con las imágenes de las playas de Cádiz, que en breve se van a llenar de público y la música de las Ketchup, este ACDG, les invito a bailar y a que pasen una feliz jornada. Mañana viernes, aquí estaremos, a partir de las ocho. Buenos días.